y vamos a establecer comunicación con el periodista Marvin García, quien nos tiene los detalles acerca del resultado de esas 60 diligencias de allanamiento que se están llevando a cabo en distintos puntos del país. Adelante Marvin, te escuchamos. Gracias compañero, muy buenos días amigos televidentes, información que tenemos y es que le damos seguimiento a la serie de allanamiento 60, para ser exactos, allanamientos que está realizando la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público. Ya se confirma, 28 capturas, se habla de criminales, asesinos, así como personas extorsionistas, secuestradoras y asaltantes. Jorge Aguilar Chinchía me acompaña, ubicados nosotros en la zona 6 capitalina, para que poder llevarles a ustedes toda esta información en torno al seguimiento que se le da a esta serie de allanamientos en varios departamentos del país. Licenciado, buenos días, coméntenos por favor el esfuerzo que se está haciendo y los resultados que se han obtenido. Buenos días Marvin, al igual que a todos los guatemaltecos que a esta hora siguen en sintonía desde su canal favorito, es importante mencionar el trabajo que se realiza desde el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en un trabajo en conjunto con el Ministerio Público. Es un trabajo coordinado entre las dos instituciones para hoy realizar más de 60 allanamientos en distintos sectores del país, con la única finalidad de notificar órdenes de aprehensión en contra de personas que son sindicadas de situaciones ilegales o de delitos. Específicamente estamos hablando en este caso que se ha ubicado a personas que son sindicadas del delito de extorsión, del delito de conspiración para el asesinato, del delito de robo, de asalto, también de situaciones vinculadas incluso con temas de secuestro. El trabajo continúa por parte de las instituciones. Se agradece de antemano la denuncia de todos los guatemaltecos porque a este momento se han reportado 28 personas que han sido ubicadas que tienen órdenes de aprehensión. En este caso están trabajando varias unidades de investigación, tanto de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, la División Especializada en Investigación Criminal, que trabaja en conjunto con las fiscalías del Ministerio Público y de esta manera se dan los resultados a este momento preliminares de 28 personas que han sido ubicadas o notificadas de órdenes de aprehensión. ¿Son varios los departamentos? Sí, Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, municipios de Guatemala como Misco, Villanueva, San Miguel, Petapa, también en el sector de zona 6 donde nos encontramos en este momento ha sido ya trasladado un hombre hacia la Torre de Tribunales, al igual como en la colonia Zacerti, en el área de Bosques de San Nicolás y en otros sectores donde también se están notificando órdenes de aprehensión como personas que se encuentran en la vía pública pero hay órdenes de aprehensión activas e inmediatamente son puestos a disposición de los juzgados correspondientes. En este momento se están impactando dos estructuras criminales, una que se estaba dedicando específicamente al tema de asaltos y de robos y otra que se estaba dedicando al cobro de extorsión que es la Mara Salvatrucha. Muchísimas gracias, licenciado. Otro de los detalles que podemos mencionar amigos televidentes es de que dentro de este operativo que se está realizando por parte de las fuerzas de seguridad es de que se están llevando a cabo en tres cárceles públicas requisas y se ha notificado a un recluso de un nuevo delito y estamos hablando de aquel peligroso que ya fue condenado alias Rigo Rico quien, si usted recordará también era parte de una estructura criminal de secuestradores pues han notificado vamos a tratar de conversar también este tema con César Mateo portavoz de la Policía Nacional Civil para que nos pueda dar información en torno a este tema Inspector, coméntenos por favor las riquizas que se realizan esto siempre es en el tema de los 60 allanamientos que se realizan a nivel nacional Así es licenciado Marvin son 60 dirigencias de allanamiento que desde tempranas horas se hayan iniciado este día aunado a esto se realiza una requisa en la granja modelo de rehabilitación Pavón en Fraijanes ahí se va a notificar de un nuevo proceso judicial a Rigoberto Antonio Morales Barrientos alias Rigo Rico por varios delitos también en este orden de ideas se llevaron a cabo varias notificaciones en diferentes centros carcelarios entre Zacapa y Zaval en parte de la capital notificaciones de nuevas órdenes de captura a unos reclusos en relación a este tema a este caso que da seguimiento a dos estructuras criminales como lo es la Mara Salvatrucha y esta estructura del crimen organizado de la WR ¿Y en Mara Salvatrucha estamos hablando de extorsión inspector? Así es el operativo se ha denominado libre de extorsiones y dan seguimiento a casos de extorsión también se da persecución y seguimiento a esta estructura del crimen organizado de la WR como lo llaman y que te recordarán comúnmente le decían Rigo Rico por eso es que le ponen este pseudónimo continúa el proceso las diligencias están en desarrollo ya lo decía nuestro vocero del Ministerio de Gobernación 28 son las personas que han sido ya puestas a disposición en estos momentos continúa el operativo esperamos más capturas en el transcurso del día muchas gracias doctor César Mateo han escuchado amigos televidentes compañeros en estudios centrales pero les hemos dado seguimiento desde muy temprano a las 6 de la mañana cuando ingresaron en varios departamentos del país se está hablando Escuintla Quetzaltenango así como Guatemala e Izabal están dentro Zacatepeque también se está realizando estos 60 allanamientos donde ya se llevan 28 personas capturadas puede elevarse por lo menos han indicado las fuerzas de seguridad que se habla de 30 a 40 los capturados dentro de las 60 diligencias de allanamiento en contra ¿en contra de quiénes? estructura criminal es de los salvatruchas que se dedican al cobro de extorsión tanto a comerciantes personas particulares y transportistas en el caso de la agrupación delictiva RR de Rigo Rico estos se dedican a asesinar a personas y también a secuestrar dentro de estos secuestros rápidos hay que tomar en cuenta que también se hablan de taxistas que están participando dentro de esta estructura criminal situación que le estaremos dando seguimiento sobre el tema de estas 60 diligencias de allanamiento Fernando Arevalo en cámara yo soy Marvin García regreso compañeros con ustedes a Estudios Centrales Marvin García muchísimas gracias por la información ya tenía usted los detalles y el resultado de estas 60 diligencias de allanamiento que se están llevando a cabo en Guatemala Villanueva Zacatepeque Quetzaltenango Escuintla Santa Rosa e Izabal son entonces 28 detenidos en allanamientos en contra de extorsionistas sicarios asaltantes y secuestradores así mismo se mencionaba que son entonces tres requisas y los trabajos continúan de extorsionistas y los trabajos